Vamos a calcular la distancia entre un punto y un plano. Tenemos que el punto viene dado por las coordenadas 5, menos 7, 7. Y el plano tiene por ecuación I partido menos 6 más Z partido 8 igual a 1. Se trata de calcular la distancia entre ambos elementos. Bueno, podemos utilizar una fórmula y sale en un momento. Pero hay una forma más intuitiva. Bueno, hay muchas formas. Vamos a proponer, ya que hay otros vídeos con la fórmula, vamos a proponer una forma muy intuitiva de hacerlo. Si queremos calcular la distancia de un punto a un plano, basta con hacer una perpendicular, calcular la intersección y luego la distancia de este segmento. Hay que decir que el vector director de la recta perpendicular es en realidad el vector normal del plano. Entonces lo primero, calculamos el vector normal, hacemos el mínimo común múltiplo, esto es 2 por 3 y esto es 2 al cubo. Entonces tenemos 2 al cubo por 3, 8 por 3, 24. Entonces ya ponemos 24, mínimo común múltiplo, 6 por 4, 24, negativo, menos 4Y, más 8 por 3, por Z, 3Z. Quitamos el 24 y ya lo ponemos aquí. Bueno, esta es la ecuación del plano. Quitamos esto así, y 0X menos 4Y, por tanto el vector es 0, menos 4, 3. Bueno, ese es el vector normal del plano. Ponemos N. Entonces sabemos que la recta tiene este vector y también sabemos que la recta tiene este punto. Lo juntamos aquí, 5 menos 7, 7. O sea que este es un punto de la recta y este es el vector. Por lo tanto podemos escribirla de forma paramétrica, X y Z. Cogemos el punto, 5 menos 7, 7, 5 menos 7, 7, más... Bueno, tenemos aquí menos y aquí más. Entonces tenemos 5 más 0. Esto es que usamos ponerlo. Tenemos menos 7 menos 4, lambda. Y 7 más 3, lambda. Bueno, aquí tenemos la ecuación paramétrica de la recta. Y ahora la podemos sustituir en el plano. Entonces tenemos 0X menos 4Y. Estamos cogiendo el plano, más 3Z igual a 24. Entonces esto ya desaparece. Menos 4 que multiplica a esto. Menos 4 que multiplica a menos 7. Menos 4, lambda. Y ahora tenemos más 3Z más 3 que multiplica a 7. Más 3, lambda. Pasamos el 34 menos 34. Bueno, esto era 24. Menos 24 igual a 0. Revisamos. Menos 4, menos 7, 3, 7, bien. Vale. Entonces, menos 4 por menos 7, 4 por 7, 28 positivo. Menos por menos más, 4 por 4, 16. Más 16, lambda. Más 3 por 7, 21. Más 3 por 3, 9 lambda, menos 24, igual a 0. Bueno, ya vamos a concluir. Vamos a señalar las que tienen lambda, 9 y 16, 25 lambda. 25 lambda. Y aquí tenemos 21 menos 24, menos 3, más 28, 25. 25 más 25 lambda igual a 0. Despejamos y tenemos que lambda es igual a menos 25 partido 25, que es igual a menos 1. Bueno, el ejercicio ya se puede decir casi que está completo. Si tenemos el valor de lambda, lo sustituimos aquí. X ya sabemos que es igual a 5. Pues aquí tenemos menos 4 por menos 1, es 4 positivo. menos 3 es igual a menos 3. Y 7 más 3 por menos 1, menos 3, más 7 es 4. Z igual a 4. Entonces ya sabemos que el punto de intersección es el que tiene de coordenadas 5, menos 3, 4. Bueno, ese es el punto de intersección de la recta con el plano. Bueno, tenemos que es menos 5, perdón, 5, menos 3, 4. Bueno, una vez que ya tenemos el punto, como tenemos también las coordenadas de este punto, lo restamos y ya tenemos la distancia. Entonces en el caso del punto es 5 menos 7 es 7. 5 menos 5 es 0. Ya no ponemos el primero. Entonces tenemos, escribimos distancia, igual. La raíz cuadrada es una aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos menos 7 menos menos 3. Menos 7 menos menos 3. Al cuadrado. Y ahora más. Y ahora tenemos 7 menos 4. Ya ponemos 3 al cuadrado. Volvemos a poner raíz. Menos por menos más, 7. Más 3 menos 7 es menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16. 16 más 9. Igual a raíz de 25, que es más menos 5. Distancia 5. Bueno, ejercicio resuelto. Vamos a comprobar si es cierto. Pues representamos el plano. Corta ahí en menos 6. 3 menos 6. Lo centramos aquí. Lo alejamos un poco. Corta en menos 6 y corta Z en 8. 3, 6, 8. Por lo tanto, el plano es este. Y como no tiene intersección con el eje X. O lo corta en infinito, si preferimos. O sea que la traza va hacia el infinito. Por tanto, es un plano de canto. O sea, es un plano. Si hacemos la maqueta en el sistema diálogo. Es exactamente este plano, así. Inclinado. Ya que esta es una traza y esta es la otra. Tenemos el punto 5 menos 7, 7. 5 en X, 2, 3, 5. Menos 7, 3, 6, 7. O sea que tenemos aquí. Y 7 en altura. 3, 6, 7. Entonces las coordenadas del punto son PSU1, PSU2. Este es el sistema diálogo. El eje Y es la línea de tierra. Hacemos la perpendicular. Entonces, como esto tiene pendiente por cada 3 V, 4. Aquí tendrá pendiente inversa por cada 4, avanza 3. O sea que, a ver si lo estamos haciendo bien. O sea que, no. Por cada 3, 4. Es esto. Ya que aquí es al contrario. Por cada 3, 4. Sabemos que tienen pendiente inversa de sentido contrario. Entonces aquí la perpendicular. Una recta es perpendicular a un plano en sistema diálogo. Si las proyecciones de la recta son perpendiculares a las trazas del plano. El punto es este. Tenía de coordenadas 5, menos 7, 7. 5, menos 7, 7. Y este punto que calculamos tenía de coordenadas 5, menos 3, 4. Aquí lo vemos, 5, menos 3, y 4 en altura. Con lo cual, vemos que efectivamente es el punto de intersección. Y por último, calculamos esta distancia, que sería simplemente calcular este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado y la raíz de esos dos elementos sumados. Ya que en realidad podemos prescindir de X, ya que estamos en un plano paralelo al plano YZ. Bueno, pues esto sería todo el ejercicio. Lo hemos hecho de una forma algebraica y de una forma gráfica en sistema diálogo.